Cada vez le echamos más la culpa al internet de lo que son nuestros hijos o de su comportamiento. Pero, ¿quién es realmente el culpable? Primero que nada, un aviso. Aquí no quiero molestar a nadie, solamente quiero hablar de un tema que siento que es importante y que todos se echan la bolita mutuamente, pero que muy pocos hacen algo. Así que, sin más que decir, ahora sí vamos a comenzar. Bueno chicos, primero que nada, el uso de las redes sociales es más común entre niños ya mayores de 13 años o en ronda por esas edades, 13, 14, 15, pero también he visto niños de 10, 11 y 12 años con redes sociales. Una de las partes buenas, podríamos decir, es que tienen información a su alcance. Sí, pero también debemos recordar que así como tienen información buena a su alcance, que pueden investigar sobre alguna tarea, que pueden comunicarse sobre algún proyecto escolar. También pueden tener a su alcance información delicada, información que no está bien para su edad o que no está apto, no todos los niños están aptos todavía, perdón, para procesar. Por ejemplo, en el uso de redes sociales podemos ver que tocan temas bastante fuertes. ¿Quién de ustedes no se ha topado con alguna noticia de alguien que falleció, de algún suceso en la ciudad o en el país o muy cerca de nuestras casas? Ahora, hay niños que todavía no tienen el raciocinio de entender qué es lo que está sucediendo y entran en pánico. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, pues hay niños muy chiquitos que tienen redes sociales. Yo empecé con esto, con este tema, porque mi niño tiene 10 años, es el mayor, y me preguntó, mamá, ¿me puedes hacer un Facebook? ¿Qué es que mira? ¿Mis amigos? Y yo me quedé pensando en, es que si yo a veces siento que no quisiera tener redes sociales para no ver todo esto, él tiene una edad en la que todavía no está apto de ver eso. O sea, salen temas de gente secuestrada, de personas que sufrieron algún tipo de abuso, de matanzas, de balaceras, y en serio, yo no quiero que mis hijos estén expuestos a ese. Creo que voy a apagar el teléfono. La verdad es que nuestros niños no están preparados para ver ese tipo de cosas en las redes. No creo que sea la edad pertinente como para tenerles que estar explicando cada vez de, no mi amor, fíjate que es que eso pasó lejos, es que a ti yo te cuido, es que aquí estamos nuestra familia. Los niños son más susceptibles a ese tipo de información y a ese tipo de shock, de una, pues sí, como si fuera una pequeña bomba de información en su cabeza. También tenemos que ser conscientes de que están expuestos a robos de información. Nosotros, a veces, como papás, se nos hace muy fácil tenerles una tarjeta a los niños, ya sea de ahorro o decir, ¿sabes qué? Pues te compro un juego en la Play Store o en la App Store, ya sea iOS o Android. Bueno, te compro un juego y metemos nuestra tarjeta. Muchos papás, muchos, no todos, pero muchos papás no borran ese número de tarjeta. Y a los niños se les hace bastante fácil el que si un amiguito les dice o que si alguien que ellos piensan que es un niño les dice, ay, es que yo también quisiera, pero yo no tengo. Y si me pasas tu tarjeta nada más para comprar un juego, créanme, créanme que sí hay niños que caen. Yo tuve un problema enorme con mi hijo, de hecho, dejó de tener computadora por eso mismo. Porque mi hijo me decía que tenía un amiguito de Michoacán y que lo quería invitar a comer y que tenía 13 años. Y que le dije, hijo, tú no sabes que en realidad ese niño exista. Tú no sabes que en realidad tenga 13 años. Yo conozco gente adulta con voz de niño o simplemente los cambiadores de voz. O sea, también le estuve explicando y le mostré y todo. ¿Sabes qué? Mira, esto se usa para cambiar la voz. Esto se usa para modular ese tipo de tono de voz y que parezca que son unos niños. Si yo lo estoy haciendo aquí en tu presencia, en tu cara, ¿quién te dice que la otra persona del otro lado de la computadora no está haciendo lo mismo? Ahora, no es nada más eso. A los niños a veces se les hace muy fácil decir, sí, estoy en la primaria, sí, estoy en quinto, estoy en tal primaria y vivo en tal ciudad. O sea, no lo miden. Ellos no miden el riesgo que puede haber. Y por lo mismo que ellos no entienden los riesgos o lo que puede llegar a pasar ni nada de eso, también tienden a excusarse más. O sea, el yo no lo voy a hacer, mamá, fíjate que esto, fíjate que lo otro. Y con eso viene un problema que también he visto, que es que se excusan de sus problemas con trastornos que ni siquiera saben que son. Para hablar de uno de ellos es también, por ejemplo, el ser maleducados. Ser maleducado dicen, es que tengo déficit de atención, es que tengo esto y es que tengo aquello, y es que me deprimo si me regañas y me da mucha ansiedad y por eso no hago mi tarea. Y cómo sabes que tienes todo ese tipo de cosas. O sea, ya fuiste a un doctor, ya te diagnosticaron, ya tomaste medicamento. No, el niño vio una publicación que decía que si tú no te concentrabas en hacer ciertas cosas y si no dormías lo suficiente y si te dolía la cabeza, era porque tenías TDHA, déficit de atención. Y sinceramente, a mí me pasa eso. O sea, a mí yo no pongo atención porque estoy bajariendo en otra cosa. Yo no duermo bien, porque después de estar todo el día viendo series o viendo algún video de terror, pues obviamente la noche no puedo dormir. Imagínense a los niños que se la pasan jugando en el teléfono. Y si te duele la cabeza es porque no duermes bien, o sea, es lógico. Pero con ese tipo de publicaciones, los niños empiezan a excusarse en el yo me siento así, es que seguro tengo eso, o no. Y mi mamá criticándome, diciéndome que soy el mal hijo. Ay, mi mamá, no sabe nada de la vida. ¿Cuántos no hemos hecho eso de mi mamá no sabe nada de la vida? Ahora, si les das, como quien dice, otro papelito más o otra notita más donde diga que ellos pueden excusarse, pues es un poquito peor. Aparte de que la agresividad de los niños también se ve bastante en videos de niños pagándoles a los papás, o niños gritándoles malas palabras, o niños haciendo berrinches en la calle y la gente se ríe. Y los niños dicen, bueno, si se ríen de ellos, salgan a ríe de mí. O me lo van a dejar pasar, porque es muy normal, porque todos los niños lo hacen, porque todos pasan por eso. Y de por sí, yo creo que para nosotros, papás, es bastante tedioso crear a nuestros hijos de una manera correcta en un mundo tan disfuncional como para que todavía tengan una excusa para hacer de esta manera. Ahora, chicos, no quiero decir que los alejen totalmente del internet, que los alejen del mundo nuevo, porque sí, todo se maneja ahora por redes sociales, para el internet, que es los videos. Pero chicos, yo por ejemplo, yo se los he dicho una y otra vez, y yo lo sé, hay niños suscritos a mi canal. Y se los digo a sus papás, porque los conozco, les digo, oye, ¿sabes qué? Fulanito está suscrito a mi canal. Y yo a veces hablo temas medio raros. Ahora, si yo quiero hablar sobre Santa Claus, si yo quiero hablar sobre temas de la comunidad LGTB, TQ, Y, Z, o si yo quiero hablar sobre los Reyes Magos, que la gente adulta ya sabemos que puedo llegar a decir aquí, a muchos papás no les va a parecer. Y eso es a lo que está expuesto tu hijo, tu hija, tu sobrino, si no tienes una supervisión adecuada. Tienes que tener supervisión adecuada al momento de dejar a tus hijos en las redes sociales, porque también están muy expuestos a que las fotografías que ellos suben, o que tú subes de ellos, sean más visibles. Hemos visto muchos casos en YouTube, muchos YouTubers han subido casos de fotografías o videos de niños, que son subidos con nombres súper raros, de páginas de quién sabe dónde. Y están en YouTube. A lo que me refiero con la falta de cuidados y todo, es que hay padres con falta de compromiso. Y no me voy a excusar, yo hoy voy a decir, híjole, es que quiero que me disculpen si corto mucho, pero es que me tengo que volver a acomodar, estoy sentada en el suelo, porque me gustó cómo se veía aquí, dije, yo quiero un video aquí. No me quiero excusar como mamá, diciendo, ay no, es que he estado ocupada y no le puedo poner atención a mis hijos, no puedo ponerle 100% la atención y no puedo estar encima de ellos, porque yo también lo he hecho. Pero somos padres con falta de compromiso al estar vigilando que realmente están viendo nuestros hijos en Internet. Nosotros decimos, es que yo sé que es un buen niño y que no va a estar haciendo esto, y que no va a estar haciendo aquello y que no va a estar compartiendo cosas que no debe o que no va a estar viendo cosas que no debe. Pero por favor, o sea, yo he abierto un link de Facebook o seguir un link de un video de YouTube para ver más información y se me hace una baraña de páginas. Ahora, ¿quién te dice que a los niños no les va a salir lo mismo? O sea, por más que sean niños bien portados, no quiere decir que no vaya a pasar este tipo de cosas. Y a veces nosotros mismos tenemos la culpa de exponer a nuestros hijos porque decimos, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, he hecho vlogs aquí y lo dije, dejé de sacar a mis hijos tanto, de repente quieren salir y obviamente es algo obvio que si ven a su mamá en frente de la cámara, hablar, grabar y todo, hay veces que ellos mismos dicen, oye, quiero salir contigo, pero no me gusta. Dejé de hacer los vlogs por lo mismo, porque estamos exponiendo a nuestros hijos a las redes. En Facebook hay mucha gente que dice, no, yo sí comparto todo lo de mis hijos y comparto en qué escuela están y todo, porque al cabo somos pura familia o puros amigos cercanos. Los amigos cercanos y la familia también pueden hacerle un daño irreparable a tus hijos. Si subes una foto de tus hijos en traje de baño, si subes una foto en alguna posición sugestiva de los niños, por eso está aquí en los lineamientos de YouTube que no se suban esas cosas. No porque querramos que los niños no salgan en ningún lado y hagan de cuenta que no existen niños en el mundo, no. No, sino porque no falta el loco sacado de quicio, que tu niña está con su traje de baño y él, muy bonita mi sobrina, mi ahijada, tu hija amigo, o bla, bla, bla. Y esa fotito la agarran ellos y van y la suben a una página de venta de fotos de niños. O publican toda la información por dinero. Yo sé que eso suena de película, pero me ha servido y me ha abierto tanto los ojos el ver casos que hay cosas que uno dice, pues es que aquí tiene de malo, pero no es porque tenga nada de malo que lo dejes hacer X o Y cosa a tu hijo, sino la gente que los rodea. Ya esta ciudad, este país, este mundo, ya no está como antes. Nos castraba que nuestros papás no los dijeran y que nuestros familiares no los dijeran y ahora tenemos que aceptarlo. El mundo ya no es como antes, no puedes salir como antes, no puedes pasear con tus amigos como antes, no puedes ir a la tienda como antes, nada. Entonces, ¿por qué querer exponer a tus hijos como antes si sabes que puede pasarles algo peor? Dejando ese tema aparte, también en el que los niños expongan fotos de su vida diaria o actividades que hacen en su vida diaria en una red social, por más que quieran una foto, nunca se borra de internet. Nunca se borra de internet. Una foto que tú subes, que tú mandas, que tú lo que sea, no se borra de internet. Es un metadato que se queda ahí o me van a linchar viva los que sepan de todo ese de programación porque me van a decir, no es el metadato, es esto. Ok, es una información que no se borra de internet, nunca. Si tu niño sube una foto con un gatito, lo trae abrazado así y se ve el cuerpecito del gatito y la cabeza aquí así como que apenas respira. Alguien se le hace muy gracioso y la baja o la comparte, se hace viral y tú ya eres el peor papá del mundo. O en un futuro, él obviamente era un niño, no le veía la maldad, pero en un futuro lo investigan para ser veterinario. Y ven esa foto donde él está maltratando a un gato. ¿Sabes en todo lo que le puede afectar? Y si no me crees que sea capaz, le pasó a una muchacha, siendo modelo, que ella subía fotos fitness a su Instagram con trajes de baño y todo. O sea, nada sugestivo, muy normal. Y fue a pedir, trabajó en una empresa sobre moda y le dijeron que no. Que porque esa no era la imagen que querían para la gente de su empresa. Y no nada más a ella le sucedió. Está el caso del presidente de Canadá, que hace muchísimos años se le hizo muy gracioso vestirse aladín y se pintó de negro. Tenía 18 años, el señor ya tiene como 40 y tantos y no es que más. Y ahorita lo están linchando vivo, se lo quieren comer vivo por una foto de hace muchísimos años. Si tienen eso en cuenta, o sea, ¿qué podemos llegar a afectar a nuestros hijos? O sea, nos hace muy gracioso tomarles una foto en alguna situación embarazosa o haciendo alguna tontería. Y en un futuro puede perjudicarlos o hasta ellos mismos se pueden perjudicar. Porque ya ha habido casos de redes sociales de niños que tienen un Facebook y todo el otro grupito le empieza a decir, es que estás feo, es que nadie te quiere, es que tus papás te odian, es que quién sabe qué. Y termina en un desalace fatal ese tipo de cosas. Y para nosotros es, ¿por qué lo hizo muchachito? Tonto que quién sabe qué, mi hijo nunca haría eso. Pero nadie está exento. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Nadie está exento. Y sé que recalco mucho las cosas en este video, pero para mí es bastante importante que todos tomemos la información así de, y digamos, pues es cierto. O sea, ya es bastante tétrico todo lo que sucede con niños como para que todavía agarremos y les demos un arma más para que estén expuestos a todo esto. Antes de tener una resolución sobre esto, quiero decirles que por eso también los lineamientos de YouTube han cambiado, Facebook ha cambiado, muchas cosas están cambiando. Y los creadores de contenido más que nada lo resentimos porque yo veo mis tres o cuatro primeros videos que están privados. Donde yo deseaba las palabras, donde hablaba sobre cierto tipo de drogas y cosas así en tono de juego, pero no los puedo poner ya públicos, porque si los llevo a poner públicos me va a caer un strike de YouTube por el tema. Entonces, mucha gente se molesta, pero entiendo que esté sucediendo porque YouTube lo único que está tratando de hacer es hacer como una casita de aquí no, aquí no lo hagas, aquí no lo publiques, aquí no esto. No se afecta a nosotros, pero también se suponía que el Internet era para mayores de edad. Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé a usar el Internet, tenía como unos 12 o 13 años, y mi papá estaba así. Pero literal así. Así. En la computadora detrás de mí. O sea, yo estaba aquí y él estaba así detrás de mí. Para ver qué estaba haciendo, para ver que si estaba haciendo una tarea, con quién hablaba, con quién no hablaba. O sea, pero ya tenía 13, 14 años. Es más. No, creo que tenía como 15 años. Fíjense, tenía como 15 años. Y aún así había muchas cosas que a mi papá se le hacían muy heavy para mí. O sea, así que. Ahorita, ¿qué te dice que un niño de 6, 7 años, 8, va a saber que está viendo en Internet y que debe y que no debe de ver? Y entiendo, niños de 12, 13, 14, que ya están en la secundaria, que quieren tener Facebook, tal vez para hablar con sus amigos y todo. Hay muchas apps de supervisión. Y es a lo que voy ahorita. Ya. ¿Cómo vamos a ayudar con esto? Si tenemos hijos pequeños, de 10, 11, 12, todavía hasta los 11, creo. Los 12 para arriba creo que ya son un poquito más maduros. Pero de los 11 para abajo, creo que tienen que tener tiempo en pantalla supervisado. O sea, yo sé que muchos niños me van a odiar por esto. A ver si no se me desuscribe la mitad. O sea, por si tengo hoy un poquito suscriptores, si no se me va a suscribir la mitad. Este, pero tiempo en pantalla supervisado creo que es lo mejor. Para que sepas que está viendo tu hijo a las horas que lo está viendo. Y más cuando son muy chiquitos. Por lo del tema de que hasta en YouTube Kids hubo un problema con los videos que estaban subiendo de que Peppa Pig y cosas así que estaban medio... ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? O la casita de Barbie. A mí me tocó ver esos videos de la casita de Barbie donde Ken y Barbie se estaban despidiendo. Entonces, o sea, creo que ahí hay que tener un poquito de supervisión. Para los niños más grandes, las apps de supervisión. Hay unas aplicaciones que están como tanto para Android como para iOS que puedes poner en tu teléfono y sirve para ver qué están viendo tus hijos, a qué horas, les puedes bloquear el teléfono a cierta hora para que ya se duerman. O ese es lo más importante de todo. O trae una aplicación dentro. Dentro de esa aplicación trae la aplicación del GPS. Que tú puedes ver exactamente dónde está tu hijo, a qué hora y en qué lugar en el GPS de su teléfono. Creo, si no mal recuerdo, que también está para tablets. Pero no estoy segura. Lo que sí es que yo lo hace un tiempo con mis hijos para sus celulares. Pero casi me matan porque como tiene la restricción precisamente hasta los 13, de los 13 a los 17 tiene un tipo de restricción y de los 12 a más chicos tiene otro tipo de restricción. Entonces, mis hijos veían mi canal o veían canales de algunos amigos. Y no, no son temas tan fuertes o tan sádicos o nada de eso. Pero pues no podían ver absolutamente nada porque se los puso YouTube Kids Only. O sea, solamente eso. Y pues mi hijo tiene 10 años, mi hijo no ve Peppa Pig. Y mi hija, pues sí, pero tampoco. No es así como que su mega fan. Yo veo a los youtubers que ven mis hijos porque tengo sus cuentas de YouTube en mi computadora. Y ahorita de hecho, por ciertas razones, no tienen celulares. Y creo que el más importante es pláticas abiertas sobre temas delicados con nuestros hijos. Yo desde que mi hijo tenía 6 años, no quiero decir que ustedes lo hagan. Desde que mi hijo tenía 6 años, le expliqué sobre que son sus partes íntimas, que no los deben de tocar, que ciertos temas no están bien para que ellos los vean todavía. Como por ejemplo, temas muy íntimos en besuqueos, en abrazuqueos y todo. En películas, en series, en videos. Las malas palabras, las preferencias de sexualidad como puede ser si te gusta un niño, si te gusta una niña, si te gustan marcianos, si te gusta lo que te guste. Todo ese tipo de cosas yo los he hablado desde muy pequeños con mis hijos porque es bien feo, se los digo por experiencia propia. Es bien feo ser el ignorante, el que no sabe nada y el que todo el mundo sabe menos tú. O sea, yo me enteré como a los 10 años de lo de El Secreto de Santa, por si algún niño está viendo este video. Sí, sí, que nos gusta, les gusta, perdón. Miren, ya los dije, así que les voy a decir, niños, es que nos traen más regalos cuando más chicos somos. Ese es El Secreto de Santa. Me enteré como hasta los 10 años y yo les decía a todos mis amigos, es que yo sé la verdad y es que esta es mi verdad y bla, bla, bla. Y cuando me dijeron mis papás, híjole, yo lloré tanto. Me sentí tan triste, decepcionada de la vida que casi me quería tirar del balcón. Y es en serio, o sea, literalmente estaba diciendo, yo sé que por qué me hacen esto a mí. O sea, ahora imagínense que un niño de 7 años se entere que estando en primera primaria porque uno de 11, 12, que está en sexto, me diga una tontería. Entonces, o sea, tenemos que ayudar con esa exposición de las redes, también hablando nosotros con nuestros hijos. Y ya me alargué mucho, ya siento que se me secó la boca. Así que yo los dejo por este video. Suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, denme una manita arriba. Abajo les dejo mis redes sociales. Estén muy pendientes de Instagram porque ahí les publico muchas cosas y les pregunto muchas otras y ya toda la marca que tengan que ya saben. En los comentarios puedes dejarme lo que tú quieras. Si gustas, si me quieres preguntar de alguna aplicación, si me quieres comentar algo que sucedió con tu familia o con tus hijos, aquí están los comentarios abiertos. Yo los veo pronto en un siguiente video. Nos despedimos y hasta la próxima. Chao. Chao.